Más de 150 Beyblades están por recordar el nombre de la calaca de la Huesuda, aquella con tremenda guadaña y batallar contra... ¡HOLO DE CYTER! ¡HOLO! ¡SEN CUIDADO DE CYTER! ¡Es que viene bravo! ¡Dracón, perdón! ¡Ahora viene el F! ¡OTRO DRAGÓN! Y es que es tan alto que si lo pueden desequilibrar ¡Pero MIRA! ¡Lo siento Bulbor! ¡No hay espacio para ti aquí! ¡Y tú te vienes conmigo! ¡Y WALINFRABONDO! Bueno, él nos llevaba al cielo WALINFIERNO, ¿no? ¡Esobre es el mediador! ¡Tenemos que reponernos! ¡Llevamos una vida menos! ¡Oh! ¡Así es, asistente! ¡Aquí se acumulan todos los puntos posibles para estallarlos! ¿Y cómo no va a ser posible si con esta guadaña metalezca los puedo aplastar? ¡CÓRTALO! ¡Corte fino, eh! ¡Pero no! ¡Este no se deja! ¡Es que ya está duro! ¡Lo siento Evil Eye! ¡Uy! ¡No puedes! ¡Porque yo no tengo ojos! ¡Soy una calaca! ¡Ok! ¡Ah, verdad! ¡Vengo la receta perfecta contra ti! ¡Llévate al tridente! ¡Este es el Valdur, ¿no? Eh, no sé, la verdad Eh, te crees mucho, aunque nos parecemos visualmente girando, pero yo tengo el poder de cinco generaciones después! ¡No! ¡No! ¡No sé, vale, pero te voy a ganar de todos modos! ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Suavecito! ¡Con Draco que destroza el dragón! ¡Ay! ¡Agua! ¡Se estoy siendo piadoso porque son pequeñines! ¡César, esa! ¡Cuidado con la tortuga! ¡No la extingas! ¡Ella déjala vivir! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Mira, tiso! ¡Chiquita la tortuga! ¡Ah! ¡Yo lo vengaré! ¡Este Dracil está aguantando! ¡Está poniendo el caparazón súper potente para resistir y ganarse un punto! ¡Es una buena tortuga! ¡Ah! ¡El zapato! ¡Más Blade Breakers! ¡Oh! ¡De hecho estos dos se parecen, eh! ¡Oh! ¡Este también se parece! ¡Todos eran casi igualitos en Bakuten! ¡Oh! ¡Oye, ahora Dracil se puso al brinco, eh! Ahí está, ahí está. Yo creo que es la forma, ¿no? Está como muy redondito. Dice, estamos sincronizados, muchacho. Eres parte de mí. Soy su antasincronización. ¡Sincronizadas! ¡Wow! ¡Quita! ¡Quédate con nosotros! ¿Qué es eso? Así habla Guaquilla, ¿no? Pues, según yo no habla tan así, pero creo que eso ya es cosa nuestra. Lo dejé paralizado, no sé a quién espanté más, si a la calaca o al millonario. ¿Sabes qué? ¡Vamos! En el día de muerto. ¡Guaquilla! ¡Destay, sacábalo! ¡Ah, perdona, hace ratito, defendiendo a Guaquilla, ¿verdad? ¡Perdóname! ¡Ay, ay, ay! ¡Es culpa tuya, neta! ¡No, no, no, no! ¡Pero no defendiendo al enemigo! ¡Ya! ¡Ahora sí me lo voy a acabar, asiciente! ¡Tú tranquila, tú tranqui! ¡Ya lo siento, Guaquilla! ¡Perdóname! ¡El contrato se acabó, Guaquilla! ¡Ya me vas a volver a sobornar! Seguro que yo me quedo aquí en el de dentro. ¡No me da! ¿Cómo no? Ya le di. Estoy grandote, le triplico el tamaño. ¿Cómo no le voy a dar? Los single legers son el centro de los de ahorita. ¡Tengo que aplicarme! Si no, esto se puede poner difícil y apenas son los... ¡Sí! ¡Legers! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Arna, dranza! ¡Dranza! ¡Dranza! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! ¡Los excompañeros! ¡Veigoma! ¡Uy! ¡Cuándo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El poder de la pared! ¡Lo siento, abuelito de Cainico! ¡Los dos somos caóticos! ¡Ay, ay, ay! No tanto como yo, pero sí. Bueno, aguantaste el impacto. Eso es de admirarse, Cainico. Se ve de dónde tiene esa sangre, pero sí bárbara. ¡Era bien bárbaro! ¡El abuelito! ¡El abuelito se rifa todavía, eh! ¡Estos dos les gusta brincotear! ¡Ya basta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven a pelear! ¡Ven a pelear! ¡Eso fue un puro churrazo lo que te llevaste! ¡Ahora estalla! Sí, la verdad sí creo que sí fue un puro churro. ¡Oh! ¡De verdad son un montón de single layer! ¡Ay! ¡El Horosu! ¡El Horosu también es peligroso! ¡Pero como le vamos a caer desde arriba no vas a ver ni que lo golpeó! ¿Lo golpeó? ¡Sí, sí! ¡Lo estoy golpeando! ¡Mílame! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Los Blade Rakers siguen presentes! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Órale! A ver... ¿Querías hacerlo rebotar? Sí, sí, bastante. Cabe resaltar que ahorita lo traigo en el modo parejo, ¿ok? Pues supone. Todo, todo el mismo. O sea, todo equilibrado, vaya. ¡Adiós, Brasil! ¡Ya no puedo dejarte ganar aunque estés bonito a tu color verde! ¡Ah! ¡Cómodo! ¡Ah! ¡Se siente bien contorno! Podemos culpar a 12. ¡Oh! ¡Marcha! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡El Estrada, el Estrada también se pone recio! ¡Ah! ¡Ya, por favor! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya lo alcanzaste! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Casi lo saca y se mantuvo? Yo creo que lo salvó a sus alistas, ¿sabes? Y lo mataron sus alistas. ¡Wow! 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 ¡Dale otro! ¡Cielos! Lo sentí pero si cerca, ¿eh? ¡Mi vida pasada! Ahora Andy se encargará de... ¡Oh! 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 ¡Eso, eso! Creí que la librábamos. Bueno, o sea, sí la libraste porque... ¡Oh! Bueno, olvídalo, ya no. A ver, mis llatitas. O si yo solo tengo una, más bien. ¡Yo soy el monociclo! ¡Oh! 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 ¡Bueno, Neptun! ¡No se puede sobrevivir! ¡Uy! ¡Nomás! ¡Cuidado, Jojito! Los Dual Legends lo haremos con el modo desequilibrado. Así que por eso también está más letal. Está más bestia. Ahí va. Digo, ¿y por qué lo estás lanzando ahora tú, verdad? Yo ya le hice perder 6 vidas. ¡Juanquita! Tú te llevabas bien con Dyna, ¡acuérdate! ¡Uf! ¡Agárrate que mis gases son tóxicos, son letales! ¡Este binóbulos de chiquitín te pudo quitar una vida! ¡Oh! ¡Ay, nomás! ¡Odin! 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 ¡El brócoli! ¡Fuera! ¡No me gusta el brócoli! ¡Freck! 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 ¡El gargoyle! ¡Bien! ¡Vitamina C para los huesos! ¡Otra vez! ¡La batalla de su fuego! ¡La fuerza intensa de Rupp! ¡8 pegan 1! ¡Evilai! ¡Se enoja más! ¡Oh! ¡Nada! ¡Qué salvada, asistente! ¡Tú también! ¡Pues! ¡Sí, la neta sí, eh! ¡Tengo miedo! ¡Ay, la nieto! ¡Rudy Cor! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Quédate al centro! ¡Ahí estás a salvo! ¡Ahí estás a salvo! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡No estás a salvo! ¿Pan por qué? ¡Es que no tomo! ¡Qué humo! ¡Qué bueno esto está! Lo anotó en su respectiva cajita ¡Qué bueno! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cuidado con el mío! ¡Cuidado con el mío! ¡Cuéxico te llevo en el corazón! ¡Cuón! ¿Sabes qué? Creo que quisieron darle como ese toque de México y por eso dijeron cuéxico. Digo, no está mal, está creativo. ¡Es Zeus! ¿Zeus puede morir? ¡Zeus! ¡No lo sé! ¡Ah! No, sí, no era un dios. O sea, si es un dios. Pero ¿quién dice que no lo puedes matar? ¡A ver el Saiza! ¡Eseñame que sí puedes un Saiza! ¡De Saiza! ¡Cuidado con el Zeus! ¡Que el Beus! ¡Tú solamente huyes! ¡Que no te toques! 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 ¡Brican! ¡Eso bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jugaremos en el estadio! ¡Mientras el Saiza en esta! ¡Ay! ¡Vamos Valkyrie! ¡Auch! ¡Donguelos! ¡Uff! ¡Valkyrie! ¡Valkyrie! ¡Nada, nada! ¡No puede ser! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Valkyrie! ¡Ay, quédate! ¡Ay, quédate! ¡A este sí le puedes ganar aunque traigas nothing! ¡Digo, si te acercas, por supuesto, Calaca! ¡Ah, está! ¡Bien! Ya, ya le dio, ya le dio Aunque como está desequilibrado, tal vez me aplaste y no salga como yo estaba esperando ¡Asistente! ¡Bien! ¡Rífate, asistente! ¡Vamos! ¡Demuéstrame que puedes ganar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lo voy a dejar ahí! ¡Sí, él se quedó al centro! ¡Fue listo! ¡Mira, ya lo levantó! ¡Oh! ¡Sigue siendo buenísimo! ¡Es el levantamuerto! ¡Es el levantamuerto! No sé, es como... No me acuerdo de qué está hecho, creo que es como de este tomate Está hecho de Fafnir, ¡porque gana! ¡Night Opear! ¡Oh, miroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se salvó de puro churro! Pero tienes que darle apoyo al de... Ahí está, ya, ya. A ver, ¡Night Opear! ¡Tienes una más! ¡Una más! ¡Bane Fati! ¡Ahí está va! ¡Genius! ¡Oh, qué guapazo! ¡Oh, qué guapazo! ¡Lo regreso a su lámpara! ¡Hola! ¡O le rompió la lámpara! ¡Le rompió la lámpara! ¡Yo creo! ¡Vas casi al límite! ¡Te queda una vida! ¡Y que le veas un ser recio, eh! ¡Oh! ¡Le cae de arriba! ¡Abra, abra, abra! ¡Oh! ¡Muchito! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡Ya voy creciendo! ¡Ahora sí ya soy un digno rival! ¡Ya lo todavía no! ¡Desaysa! ¡Más o menos! ¡Uy! ¡Soporté esos impactos! ¡Así que ya... ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Urihazun! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bronos! ¡Usa el reloj de tiempo! ¡Garuda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vientos! ¡Esquivamos! ¡Ah! Ok, no tienes la resistencia, pero sí el frame para aplastarme. ¡Así que Garuda! ¡Se llevará tu última vida! ¡Garuda! 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 ¡Oh! ¡Bueno, es con Garuda! ¡Puede! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso era lo que tenías que hacer hace ratito! ¡No te ocupabas! ¡Oh! ¡Mira cómo lo maltrató! ¡Yo no se está aguantando, eh! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Esto no acaba! ¡Mi helicóptero sigue vivo! ¡Oh! ¡Sigue vivo! ¡Vientos! ¡Vientos! ¡Soplale! ¡Soplale! ¡Literal! ¡Tienes la forma! ¡Tienes todo! ¡Ya con eso! ¡Oh! ¡Me puedes soplar! ¡Oh! Creo que ya, ya sobreviví lo más difícil. ¡Bien, Garuda! ¡Bien, Garuda! ¡Ganá otra vez! ¡Sí! ¡Sonde! ¡Go! ¡Oh! ¡La patita! ¡La patita! ¿Qué feo le hizo? ¡Lo dejó sin energía! ¡Es que le cayó encima, de verdad! ¡Con todo su peso! ¡Dios a Pelopiso! ¡¿Qué harás con Guaquilla?! ¡Nuestro último Guaquilla hasta ahora! ¡Oh! ¡Gan! ¡Derecho se calcan! ¡Ah! ¡Seú! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Fue una buena técnica! Te gusta el billar, pero no pudiste con todas las caniquitas que tienes. ¡Zeus! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ganáááaa! ¡Ah! ¡Artemis! ¡Artemis! ¡Ah! ¡Uy! Se juega todo al borde del estadio, de verdad. Por tanto le escriba en el inicio y ya va a llorar. Pero todavía no, es que sí los aplasta, hay unos que obviamente les logra acabar la resistencia, en el caso. ¡Sí! ¡Ay sí lo hizo! ¡Ahí se va el solecito! No puedes ir a Acapulco, pero tenemos a Polos No lo calienta el sol Pues no, creo que no lo calienta ni el sol ¡El Eclipse! ¡Une fuerzas! ¡Uy, sí, sí! ¡Ya lo teníamos! Pero otra vez Nos nubló el sol Y ya no pudimos ver nada, nada, nada ¡Vamos! Ya no vamos ¡El Recap viene por ti! ¡Uy! ¡Quién ha bajado! ¡Oh, no, no! ¡Génesis! ¡Hora! ¡Génesis! ¡Horstrick! ¡Aaah! ¡Al último! ¡Tocado! ¡De todo tamaño, Regulus! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Adiós, Regulus! ¡Sí! Escuché que es una batalla de altura ¿Por qué? ¡Wow! ¡No mentías! ¡Una sopor cosa también, no me de todo! ¡Wow! ¡Eres como yo! ¡Eres transparentito! ¡Y tienes una pieza bajo oscura! ¡Aaah! ¡Y tú eres mi muerte! ¡Estamos unidos en esto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Fue como cállate! ¡Wow! ¡Tiene un alma! ¡Está temblando! ¡Tiene frío! ¡Aaah! ¡Pedóname! ¡Que yo soy como un piedadito! ¡Está enojado, bro! ¡Puedo causar frío! ¡Te estoy congelando! ¡Y eso que no soy el charefro! ¡Sí! ¡Dime que ya yo anuné! ¡Dime que ya yo anuné! ¡Ya, ya! ¡Deja de pegarle! ¡Ya! ¡Ya ganaste, Keniko! ¡Sí! ¡La segunda, mi favor! ¡Otra vez cambio! ¡No! ¿Por qué me dejan al final? ¡No puedo ni disfrutarlos! ¡Entramos a Chosetsu! ¡Ya no eres el único que tiene metal! ¡Uy! O sea, tiene que a veces todo traer metal, solo no esa cantidad ¡Ah! Bueno, sí, pero ahora en el layer, además de los dominos, claro ¡Oh! ¡Ah, te pisa! ¡Lo tenía desde su primera! ¡Uy! ¡Eggis! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Mostrando su poder defensivo, asistente ¡Y aguantó bien, eh! ¡Sí! Aquí en resistencia tal vez sí tenga la oportunidad de ganar Eggis, asistente ¡Y los dos están altísimos! ¡Vamos, Eggis! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Eggis! ¡El rangiro que llama el blanquito! ¡Se lo van a llevar a pasear! ¡Le van a cortar el pelo! ¡Oh, bien! ¡Hércules! ¡Tú eres bueno en resistencia! ¡Solamente ten cuidado! ¡No te me aloques ahorita! ¡No, ya lo tengo! ¡Ah, ya está ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya lo conseguiste, asistente! Pero muy tarde Sí, con Hércules tal vez no sea suficiente A no ser que nos des una sorpresa y quizá lo estalles Pero aún así le bajó buena resistencia ¡Te lanzo a los perros, literalmente! ¡Vaya que se te lanzaron, eh! Pero no es suficiente, no es suficiente ¡Ahora viene el ensayo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Este al menos es turbo! ¡Este es turbo! ¡Este sí lo sacas! ¡Ah, no! ¡Ya que se pone todo un dete en el asunto, se complica! ¡You can do it! ¡Fordina! ¡Ah, doy! ¡File screen! ¡No! ¡El porneus! ¡Los dos están loquillos! ¡Los dos, los dos, los dos! ¿Cuál se queda? ¿Cuál? ¡No, no hay impacto! ¡Ya lo están explotando! Ahora sí podemos culpar bien a 12, ¿no? A 12 ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡No, no, 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 no! ¡Chino! ¡Marche! ¡Este gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora lo reviviré! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Se aloca, se aloca! ¡Lo alcanzó! ¡Uy! ¡Se quitó del camino! ¡Si no se hubiera impactado el Fénix! ¡Tal vez sí! ¡Otra vez! ¡Ah, ya va! ¡La técnica de la armadura! ¡Aplástalo, aplástalo! ¡No! ¡A Junior! Fénix Jr., Fénix Jr., ¡contrólate, contrólate! Este está delgadito, así que Dead Sighter tal vez tenga oportunidad. ¡Si lo aplasta, si le pega! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Lo deja pelón! ¡Este sí tiene oportunidad! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Eso! ¡A ver! ¡El perfecto! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso, Aquiles! ¡Qué hora! ¡Remota, Dead Sighter! ¡Remota! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ed Buster, el perro espagoso! ¡Oh, vientos! ¡Esta es una buena batalla! ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No necesitamos vientos! ¡Si no nos van a empujar de aquí! ¡Ay! ¡Tiene wall! ¡Puedes aplastarlo ahí! ¡Unsalo en su contra! ¡Unsalo en su contra! ¡Vamos! ¡Dead Sighter! ¡Unsalo en 12! ¡No puede ser! ¡Se toca! ¡A Kryn! ¡Oh! ¡Iba, Kryn! ¡Tú qué harás! ¡Uy! ¡Se logró mantener! ¡Por poco se caía! ¡Dead Sighter lo persigue! ¡Y lo... ¡Se encarga de mandarlo fuera! ¡Florirong en azul! ¡Ahora el azul! ¡Oh! ¡Y estos vistes se clavaron literal los picos! ¡Y se frenaban, ¿eh? ¡Sí, totalmente! ¡Oh, ahora cuál! ¡No, no, no, no! ¡Lo inclinó! ¡No, no acabó! ¡Pero si él levantó asistente aquí sigue! ¡No, ya no sigue con nosotros! ¡A ver! ¡Estos dos rebotan y tienen 12! ¿Qué está pasando? ¡Debería poder entrar también ahí, perdón! ¡Vamos, Leopard! ¡Ah, sí! ¡Aprovecha esa fuerza para ganar! ¡Llévatelo, Leopard! ¡Pega duro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Debe ser un cazador! ¡Ay! ¡Oh! ¡Bien hecho, Leopard! ¡Esto duele, ¿sabes? ¡Sí, lo sé! ¡Pero ahora tú muérdelo! ¡Bien! ¡No te dejes! ¡Tú sí eres un perro que Lara y muerde, ¿no? ¡No, no soy un perro! ¡Oh! Es que le dijiste perro, no es un perro, es un leopardo ¡Exacto! ¡Bien! ¡Jamás, Tis Rito! ¡No te comas a los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a hacer daño! ¡Ja, ya ves que no se baña! ¡Anda, ahora sí está parejo, eh! ¡No sé contar! ¡Pero veo muy parecidos de lado a lado, eh! ¡Neta parecido! Yo lo veo muy disparejo ¡Este es mi momento! ¡Este ahora sí! ¡Esta sí es la buena! ¡Lo sé, lo sé! ¡Mi fortuna! ¡Mi horóscopo lo dijo hoy en la mañana! ¡Ahí les voy, ahí les voy! ¡Yo me lo puedo! ¡Me lo puedo llevar de victoria! ¡Ay, están aquí! ¡Casi se sacan! ¡Oiga! ¡Va, otra, va, otra! ¡Nay, me dijo que podía traer armas aquí! ¡Me agarró mi defensa! ¡No sé si sería arma! ¡Ah, la siguiente! ¡Te traigo mis pistolitas, Nerf, para ganarte! ¡Es mi turno! ¡Ahora el modo equilibrado! ¡Ah, leones! ¡Me pasé de energía! ¡Fue mucho para ti! ¡Al sagitario! ¡Uy! ¡Pero este también es altísimo! ¡Bueno, no, 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 no! ¡Tanto solo traigo! ¡Está, está rato! ¡Vamos, Colón! ¡Es al que nos encargaron! ¡Ya sabes, tú eres mercenario! ¡Te tienes que encargar de estos sujetos! ¡Te pagan para llevarte vidas! ¡Oh! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Vale, hasta propina! ¡Acaba con colmillo de águila! ¡No marches! ¡Bueno, esto sí no nos gana! ¡Uy! ¡Pues, dale! ¡Ay! ¡Bien esquivada! Digo, nos embarramos bien cañón, asistente, pero... ¡Qué odio! ¿A quién, a quién? ¿Qué le pasó al lanzador, asistente? ¡Yo, yo, yo! ¡Espera, espera! ¡Tú tranquila, tú tranquila! ¡Enscyzer! ¡Cuidado, Colón! ¡Enscyzer! ¡Ay! ¡No más! ¡Confía en ti, Edsoncyzer! ¡Bien! ¡Uy, no! ¡Nada bien! ¡Ay! ¡El Odin con su ópera y otra vez dos tartarines! ¡Es Tigger y Winnie! ¡Es Tigger! ¡Ay, no más! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡El Hot! ¡Este le duele cuando le pegan de arriba! ¡Te lo dije! ¡Ajura! ¡Ajura! ¡Ahora el Regalia! ¡Regálale un pase! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡El Cosmos! ¡Te voy a mandar hasta el espacio! ¡Vas a ver! ¡Ay, te voy! ¡Ay, te voy! ¡Ese es el plan! ¡Ese es el plan! ¡Este! ¡Cosmos! ¡Cosmos y Wanda! ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Ya lo tenemos! ¡No, sí! ¡Bien! ¡Rivéntalo! ¡Ay! ¡Ahora el Apocalipsis! ¡No, no, no! ¡Tú eres mi sirviente! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Lo siento, muchacho gelatina! ¡No, muchacho gelatina! Es más como una serpiente gelatina. ¡Con el azúcar! ¡Tú te encargarás! ¡Ay, sí! ¡Es una serpiente de esas! ¡De los gusanitos! ¡Ah, pues sí! ¡Tiene la forma de un gusanito de goma! ¡Oh! ¡Por eso es amarillo! ¡Y está soportando! ¡Pero no! ¡Me llevaré a Flair conmigo! ¡Para prender el... ¡Las llamas del empiezo! ¡Se va a regresar! ¡Es ya chumeto! ¡Mi juicio es que pierde! ¡Mi juicio es que pierde! ¡No sé qué estamos haciendo! ¡Pero síguelo haciendo bien, eh! ¡Densaisa! ¡Oh, está fuerte! ¡Aquiles! ¡No tienes opportunity! ¡Y ahora, Rocky! ¡Tengo mis momentos! ¡Allá va! ¡Tienes momentos de roca intensa! ¡Pero este es uno de ellos! ¡Es que no es la roca! ¡Dragones a 3x1! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ya le es! ¡Acábalo! ¡Densaisa! ¡Sí puede! ¡Ya lo tenía! ¡No! ¡Uy! ¡Qué barato! ¡No me va a dar un chistro! ¡Uy! ¡Ya pudimos con Spiegan! ¡El iréis! ¡No es nada para nosotros! ¡No vas a ver! ¡No, no, no! ¡Ya lo boteo, ya lo boteo, ya lo boteo! ¿Qué? ¿Ya hasta te boteaste? ¡No! ¡Mira! ¡Se levantó! ¡Te digo que ese levanta muertos es este doble! ¡Oye! ¡Deberías más bien tirarlos! ¡Eres el que debería tirarlos! ¡Y! ¡Sí pasó! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Uy! ¡Bueno, ¿qué pasó? ¡Qué gran táctica! ¡No tan mal! ¡No tan mal! ¡Ah! ¡Ya bateé ahora abajo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este es fácil, este es fácil, asistente! ¡Uy! ¡Sabe todo! ¡Se estaba rifando el Fumia! ¡Fumia! ¡Fumia Kingdom! ¡Ay, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya, olvidé! ¡Siempre! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Chin, chin, chin! ¡Qué falló! ¡Qué falló! ¡Bien, bien, bien! ¡Mándalo a volar! ¡Aún se puede! ¡A eso! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ese Valkyrie, mi compa! ¡Uy! ¡Qué churro le gané! ¡Ah, Venom! ¡Ah, Venom! ¡No, Venom! ¡No te traes contra mí! ¡Pónguenos dos! ¡Uno! ¡Llegamos a Sparking! ¡El calibre! ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Las llantas serán mi mejor aliado! ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡No se ve! ¡Oh, estamos! ¡A ver! ¡Dien, dos! ¡Ya te tenía ya tu final! ¡Pero qué falló! ¡No te vas a ver! ¡No va a robar esto! ¡Los dos no están! ¡Podrá activarle su límite o break! ¡Podrá llevarse la victoria en su survival! ¡Dead Sighter sí le logró ganar! ¡Pero aquí qué está ocurriendo! ¡Sí! 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 ¡Estos dos también se llevan bien! ¡Oh! ¡Los dos salieron en el anime! ¡Oh! ¡Ay, bueno se lo activó! ¡Ahora, volanos! ¡Oh! ¡Ahora, Helios! ¡Uy! ¡Tenemos que mandarlo a volar ahorita! ¿Qué podemos? Porque quería que me ibas a mandar a mí ¡No! ¡Todavía tenemos oportunidad! ¡Mira, mira nada más! ¡Desequilibrándote lo puedo lograr! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ya estás! ¡Ya estufa! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Uy! ¡No! ¡Ya! ¡Ya está! ¡El bestador Agos! ¡Uy! ¡Ay! ¡A el Priegan! ¡Ay, Priello! ¡Bankery! ¡Ay, vientos, vientos, vientos! ¡No! ¡Ay, vientos, 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 vientos! ¡Ágil! ¡Esto sí! ¡Dale! ¡Uy! ¡Lo alojó también! ¡Longinus! ¡Esto fin! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma eso, Longinus! ¿Y perdemos los dos? No, no, no. Esta vez nos toca a nosotros ganar. ¡Vamos a una y una! ¡Es nuestro acuerdo! ¡Oh, wow! ¡Oh, pero si es Exciter! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, cierto, no le dijimos quién era, ¿verdad? ¡Oh! ¡No! ¡Perdón, perdón! La última vez que lo vi, tenía un plastiquito que decía que hacía mucho daño. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero este, este sí es de verdad. Este fue en serio. ¡Oh, vaya, vea que tiene verdad! ¡Sí, de hecho se siente el poder! ¡Pero cómo me lo estás regalando! ¡Uh, uh! Pero es un gusto verte aquí, Daina. Espero que hayas tenido un buen resultado. ¡Ja, ja! ¡El de Siza! ¡El Dark! ¡El Dark! ¡El Dark! ¡El Dark! ¡Ay! ¡Ese es justo el que recordaba! ¡A ver! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, qué gran espectáculo! ¡Mejor que los juegos artificiales de Disney que nos llevó Mickey! ¡Y 39 Beyblades! ¡Consiguen librar la guadaña del destino final! ¡Señor Fandir! ¡Es mi segunda victoria! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho, niño! ¡Te felicito! ¡Te has vuelto más fuerte! ¡Sí! ¡Pero ya no soy un niño! ¡Soy todo un hombre! ¡Ja, ja! ¡Sí, claro! ¡De cualquier forma! ¡Holo Death Sighter! ¡Logra ganar! ¡A 122 Beyblades! ¡El buen resultado! ¡Con todo y todo, la verdad! ¡Oye, es que aparte es inestable! ¡Está super alto! ¡Se va a los extremos! ¡12! ¡Y 12, por supuesto! ¡Un toquecito bastará para sacarlo! ¡Pero si bota con la pared y te cae con su guadaña directito! Ten por seguro que será un golpe extremadamente letal, pero sigue siendo un Bey fenomenal, es divertido, es bellísimo y es de Dyna ultra genial ¡Verlo combatir! ¡Oh, sí! ¡Está relativamente de regreso! ¡Eso! ¡Igual que Delta! ¡Por ahora ha sido todo! ¡Despídete! ¡Los vemos! ¡Diviértanse mucho! ¡Y hasta el próximo video! ¡Bey! ¡Bley! ¡Scéreme! ¡Epaciente! ¡Eso, ¿por qué ha pasado? ¡Súper, ¡K seen! ¡Melo menos! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Attacificar! ¡Sos son los ojos! Una límite, necesidad En tu mente, tiene un amistad ¡Ahhh! ¡Escuchamos! ¡ÓH! ¡Se dice que te quede la palabra! ¡Vaya a ser el amor! ¡Sí!! ¡Ya! ¡Ohh! ¡Qué agradezco! ¡Ohala de él! ¡Ohala de él! ¡Quítale una vida! ¡Ohala de él! ¡Y estas calletas hasta el conejero! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por comentar y hasta la próxima!